¡Suscríbete al canal! No hace falta conocerte más. Bueno, acá estoy. Conóceme. ¡Suscríbete al canal! Yo voy a comprar una billetera con un lugar para tres fotos. Estaría tan feliz ahí en tu billetera, al lado de... Estos difuntos. Me encanta la idea de que vivamos juntos. La vamos a pasar muy bien. Elegí uno de los dos. No, a los dos. ¿Qué pasó con Bárbara? Me dejó. Te amo. Te vine a recuperar. Me dejó.